Hola como estan amigos, el dia de hoy me acaba de llegar este video que se titula mi historia con britanny jazz Tiene 186 visualizaciones, fue subido hace 54 minutos, tiene una duracion de 1 hora con 12 minutos con 40 segundos El usuario que lo subio responde al nombre de no soy chua Me di a la tarea de ver quien era esta chica y pues sabe hacer varias cosas Osea sabe twerkear, sabe bailar, sabe hacer videos wey, sabe modelar, sabe eruptar con propiedad Osea no solamente se dedica a comer tamales como ciertas personas que conozco no El dia de hoy me llamo la atencion porque en la miniatura dice pues abusa de la gente Y vamos a leer cual es la descripcion de este video Recordemos en la miniatura aparecen varias fotografias que confirman que esta chica llamada no soy chua Era amiga por lo visto, era una persona cercana a britanny jazz Ya sabemos quien es britanny jazz, quedo desenmascarada Cuando pues en la ultima vez me quiso atacar, me quiso difamar Quiso difamar a la persona que creyó en ella Pero bueno ya dije lo que tenia que decir, ya la dejé por los suelos Y de paso a Drostontin y de paso a cualquier pendejito Pero bueno vamos a leer cual es la descripcion de su video Porque a mi me da mucha curiosidad Obviamente yo te pido que vayas al canal de no soy chua Y veas el video original y le des like cabron Y te suscribas, ya tiene 14 mil suscriptores Pero puta ya tiene videos con mas de 100 mil visitas Osea no necesita colgarse de nadie Vamos a leer la descripcion dice No me interesa colgarme Solo que no puedes ir por la vida Abusando de la gente esperando que te traten chido Fue una mala experiencia para mi Y algunos que han pasado una situación similar No se dejen y a las primeras señales de una mala amistad Aléjense Quieranse y saquen a esa gente de su vida que no sirve de pinches nada Les mando un abrazo y espero entiendan todo el pedo Ok aquí vamos Una hora con 12 minutos Vamos a decir Este no es un video por lo que yo he visto en la descripcion No es un video para criticar a Brittany Jazz Ni para colgarse de Brittany Jazz Es un video para relatar su experiencia Su pesima, su mala experiencia con Brittany Jazz Como trata a sus seres queridos Según tengo entendido He escuchado un poco la historia Es que esta chica llamada No Soy Chuag Sufría humillaciones por parte de su supuesta amiga Brittany Jazz Le gritaba en publico La ponía a trabajar un chingo Osea una pesima amistad Es como cuando según dices Soy tu amigo Pero wey te voy a explotar Me voy a burlar de ti Te voy a denigrar Voy a abusar de tu confianza Eso es lo que hizo Brittany Jazz Entonces vamos a empezar a ver este video Algo si le quiero agradecer a Brittany Jazz El darme hospedaje en Ciudad de México Gracias pero yo si tenía donde llegar De hecho mis cosas y tus arranques de furia Era lo que más me preocupaba Si le agradezco por la blusa que me dio Que nunca he usado Los dos eventos a los que me invito Gracias por tus humillaciones Gritos Malos tratos frente a la gente Hipocresías Y mentiras Ahora yo le pido perdón Por estar con ella Cuando más sola se sentía Ayudarla cuando la gente Se envergaba con ella Y yo dar la cara Ofrecerle mi casa Cuando de plano No tenía donde ir Invitarla a fiestas Con mis amigos Pues como ya lo mencioné Para que conozca gente Para que socializara Porque neta esa morra Está sola Perdón por pagar tus taxis Tu suber Tu comida También por pagarte tus chelas Por pagarte la mayor parte De las cosas Perdón por aguantar Esos arranques de furia Y aún así tratarla chido O acaso me va a llamar acosadora Por lo buen pedo Que fui con ella Tanto se quejaba De que en Ciudad de México Están los youtubers Más hipócritas Mamones Sangrones Salsados Pues yo veo eso de ella Aquí en Guadalajara Creo que si había venido Aquí a Guadalajara Porque aquí éramos Como que más tranquilos Que no sé qué Y porque aquí ella Iba a pegar Aunque yo creo que Más bien se vino para acá Porque pues allá Nadie la quería Pero pues igual Aquí tampoco nadie la quiere Ve completo El video en el canal De No Soy Chuaj Y suscríbete Y si has tenido Una mala amistad Comparte este video Hola a todos ¿Cómo están? Mi nombre es Ivana Pero en Facebook Y en YouTube Me conocen como No Soy Chuaj Hoy les traigo Una historia Buenaza Así que les recomiendo Ir por unos tamalitos Cosa que a esta mujer Le encanta Para que disfruten Esta gran historia Esta triste Y gran historia Ojo Esta historia Ya vale la pena Porque ya me cagué de risa En menos de 30 segundos Se ve que va a estar bueno Entonces ve por tu botanita Por tu cafecito Y regresa Y acomódate Para ver una hora De gran De una gran experiencia De una gran enseñanza Porque esto te va a enseñar algo Estamos en marzo Este video Claramente lo puedes ver Media hora en marzo Media hora en abril Y ya lo terminas de ver Cabrón Antes de comenzar esta historia Quiero dejar unos puntos Muy muy en claro Esta no es una historia Como la de Joss Y su ex editora Para que no vengan de Esa historia Ya la vimos con Joss Top No Es algo muy diferente Para que ni empiecen Con esas comparativas Antes de ser editora De Britney Era su amiga De hecho Fuimos amigas al principio Ahorita van a saber Qué pedo Esta historia Es para contarles Las humillaciones Los malos tratos Malos pagos Hipocresías Y mentiras Que sufrí De parte de Britney Yass Y no solamente yo Si no Otros involucrados Quiero dejar en claro Que esta mujer No sabe valorar Una amistad Es una persona Muy mal agradecida Eso es lo que me di cuenta En este lapso Que la conocí Siempre está sacando Provecho De todo No quiero que piensen Que me quiero colgar De la fama De esta mujer Pues porque No wey ¿Cuál fama? Claro Se siente la gran diva Britan y jazz Pero pues no mames O sea Quien eres Eres la ex Del mexivergas La ex Del mexivergas De ahí no pasa Guajolota Ni jazz No para nada O sea Yo ya tengo Haciendo videos En internet Como en internet En youtube Hace como Pues un año Aproximadamente Pues ya tengo Mi rato Y si no tengo La maravilla Suscriptores Pero pues wey Porque me voy a colgar Si yo ya tengo Rato haciendo videos Y de hecho Pues no tendría Por qué colgarme No le dio el sentido Britan y no tenía Donde vivir Así que papá Wey de muy buen pedo Le ofreció vivir En su departamento No solamente Britan y Sino también Otro amigo O sea Serían los tres En total Yo iba mucho a ese depo Porque la neta Pues me llevaba Muchido con ellos Cotorreábamos mucho Comíamos Que veíamos una peli Que salíamos Pues éramos una bolita Éramos como Como un club O sea A Britan y estaba Derrimada En Guadalajara Amigos O sea Recuerdan que ella dijo Ay mexi verga Este di alojamiento En mi casa Que cosa que fue falsa Porque yo Yo me quedé A invitación de ellos No O sea Wey Britan y llegó A Guadalajara Y ay Donde me quedo Donde me quedo En la central de abastos Increíble Increíble Lo que se está descubriendo De esta tipeja Había días Que yo me quedaba Con ella Cotorreábamos Me metí a sus Insta Stories Veíamos videos De Newark La llevaba a mis clases De baile Como cualquier amigo Si éramos bastante Y me consta Que un día Pues le llegó Un paquete De que le regalaban Ropa y todo eso Pero miren Si para qué No es mi asunto No tengo por qué meterme Ella pues tenía Un chingo de ropa Entonces Salió y me enseñó Una blusa blanca Que ahorita Se las voy a mostrar Y me la regaló Me dijo pues que Que no le quedaba O que la quedaba muy grande O algo así O más bien Que era más mi estilo Y para que vean Que no es broma Aquí está la blusa Perdón si se ve arrugada Pero pues es que La tengo aventada por ahí No la uso Porque no me gusta El color blanco Como podrán ver Me veo más prieta Pinche trapo Creo que Una servilleta Tiene más calidad Entonces Pues me podría limpiar El culo Después con ella Pero bueno Pues la intención Es la que cuenta Así que Gracias Esa camisa Es como una mentada De madre O sea no mames Siendo sincera No consumí el contenido De Britney Jazz No fue algo Como que me interesara Pude ver que En sus últimos videos No estaban tan bien editados O sea no digo Que yo edite Súper chingón Pero no sé Yo siento que le faltaba Pues como que Cierto feeling No sea como una musiquita Rockerona Como algo que Que ella pudiera Transmitir a la gente O sea no algo tan plano No algo tan simple Sino que Que se diera más Así que la verdad Pues por buen pedo Me ofrecí A editarle un video Obviamente era de prueba Era totalmente gratis Ok aquí ya ha confirmado No soy chua Pues que ella Primero fue su amiga No nada que ver Con la historia De Just Stop Y la ex editora Porque luego Luego la gente Va a empezar a comparar O sea esta chica Es youtuber Y la ex editora De Just Stop Pues ni siquiera Ni siquiera Hacía videos No se lo iba a cobrar Pues porque Para que ella vea Como trabajo Le gustó Y me ofreció Trabajar como su editora Aquí viene lo que Mmm No Me ofreció 600 pesos Por 8 videos Si Es una baba Para un editor Es una baba Y los editores Que me vean Van a saber Pues que son Unas putizas A editar O sea no es como que 600 pesos Por 8 videos Amigos O sea es increíble Es como La verdad O sea Es como una Baratija Como una baratija 600 pesos Menos de 100 pesos 70 pesos Por video O sea no mames Si te tardas Ponle que te tardes Unas Que Unas 3 horas O 4 horas 4 horas editando Más que el render De tu computadora La luz O sea Increíble 70 pesos O sea no mames Que estas trabajando En China O sea que poca madre Que Brittany Jazz Ofrezca esos pocos precios O sea esos precios Bajísimos O sea no mames Bueno es como que Hagas esto Y el video ya este Y ustedes me van a decir Oye Van a Pero pues Por que aceptaste Pues una paga Tan mísera Brittany me comento Que no tenia Mas dinero Para darme O sea Era lo Más que me podía dar Pero Me iba a regalar ropa Pues de esas De patrocinios Que le lleguen Me iba a meter A sus Insta Stories Me iba a hacer Publicidad a mi canal A mi Instagram Bla 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 Ojo Nunca me dijo Que me iba a cobrar Esas Insta Stories Y ahorita van a saber Que pedo No solo le editaba Sino que la acompañaba A grabar A veces era como Desde la tarde Y a veces terminaba Hasta la madrugada Entonces Los camiones de ida Y lo super de vuelta Pues Saben de donde Tenia que salir No Ni de esos 600 pesos Porque se tardó Un buen En pagarme Ese dinero Salió de mi bolsillo Le edite varios videos Y alguno no lo subio X Ese no es mi problema Mi trabajo es editarte Y yo te los entregué Te los hice muy bien Y habían veces Que me tardaba Entre 3 7 horas O a veces Hasta más Cuando ella me dijo Que me iba a pagar O sea 7 horas Por 7 horas editando un video Y solamente le pagas 70 pesos A 10 pesos la hora O sea No seas mamón No seas Ni siquiera el puto salario mínimo Cabrón Increíble O sea La niña con más síndrome de Down Da unas pagas Míseras Bajísimas A sus editorios Increíble No sé si es por el Down que tiene O qué pedo Por los tamales O qué pedo Por qué pedo Britannia Poco a poco empezaron a ver pedos Pero no conmigo Sino de Britannia Y con Papahua Los dos eran muy mis amigos Pero Pues No me gustaba Que me envolvieran en sus pedos No es broma Papahua me marcaba Estresado Desesperado Y hubo ocasiones Que hasta llorando Porque ya no soportaba Britannia en su casa O sea Él ya no la quería ir Y me decía Ella está hablando No soy shock De un youtuber Que se llama Papahua La verdad Yo no lo conozco No he visto sus videos Pero sé que cuando yo Hice mi respuesta Hacia Britannia Es cuando me acusó Falsamente de acosador Papahua me contactó Y me dijo Que él también había pasado Por algo parecido Entonces Pues que cuente su historia ¿No? Papahua Porque pues esta Esta tipa Britannia Abusa De la confianza Y solamente saca Ventajas De sus amistades Solamente Les busca Algún interés Material Si a ti No te ve Ningún interés Material Britannia No te considera Su amigo ¿No? O te considera Su amigo Te saca Cosas materiales Te explota Pero también Te humilla Increíble La pésima persona Que es Britannia Por favor Yo les diría Que dejen de contratarla Dejen de pagarle Porque no mames Es increíble Esta tipeja Que se cree famosa ¿No? Se cree una Una Kardashian Pero ni a Garnachian Llega Aquel ya no sabía Qué hacer De verdad Se salía de su depa Al parque Para contarme las cosas Porque pues esta morra Pues no le voy a hacer algo ¿No? O sea ¿Qué pedo? Una psicópata No sabías tener ni la libertad De hablar con tus amigos En tu propia casa No estaba como que Muy convencida De papá Pues porque Britannia Pues era mi amiga Y yo nunca vi Que se pusiera así Conmigo al menos Yo lo que hacía Era mantener mi guardia A los dos los aconsejaba Los apoyaba Pues como les digo A los dos los quería mucho Eran mis amigos Y yo no quería tener pedos Con ninguno Hasta que un día Mi amigo me dijo desesperado Que ya no la quería ir O sea Me dijo Güey Llévatela a tu casa No sé Pero yo ya no la quiero aquí Llévatela como un perro De verdad Eso se los puedo jurar Papá güey Se veía cada vez más cansado Menos motivado Porque como saben Él también hace videos Ahuevonado O sea ya No No se le veían ni ganas Muy bajita la mano Obviamente no le iba a decir ahorita Ni güey Papá güey Ya no te quería en tu casa Así es esta morra Solamente te succiona la energía Te succiona tu ánimo O sea es como un parásito Como un insecto Como un insecto En forma de guajolote Y te chupa la energía Esta tipeja Entonces por favor Aléjense Por favor Los que sean sus amistades actuales Por favor Ya se les está avisando Tomen sus precauciones Porque esta chica Les va a sacar Todo lo que pueda Y los va a tratar De la mierda Pero le dije Güey Pues si ya no soportas A Papá güey Si ya no estás a gusto Ahí Vente a mi casa No hay pedo O sea pues No te voy a cobrar renta Acá hay un cuarto extra En el cual te puedes quedar Simplemente pues coopera Con las labores de la casa ¿No? O sea que lava tu traste Que lava tu ropa Pues de vez en cuando Pues ayuda con la despensa Pues con el internet Porque pues tú también Lo vas a utilizar Creo yo Que me aporté Demasiado buena onda Ahí Era o sea Una cosa mínima Lo que le estaba Como cobrando Pero no Ella se aferró En seguir en ese depa Un día Papá güey y yo Fuimos al cine Estuvimos cotorreando Porque Brittany Estaba fuera de Guadalajara Después nos regresamos Al depa Y pues ya Estuvimos cotorreando Un rato Y ahí me dijo Güey la neta Yo ya no quiero A Brittany en mi casa Entonces pues le pidió De favor pues Que se llevara sus cosas Y yo pues Le dije a Brittany Que pues no había pedo O sea El plan era de que Ella fuera en la mañana Por sus cosas Lo la llevábamos a mi casa Y pues ya Ella se quedaba Pues conmigo Brittany se puso Toda loca Por teléfono Le dijo de cosas Lo insultó Y no es broma O sea Papá güey es una persona Que de todo se río O sea Es una persona Como muy alivianada Es muy divertido Entonces lo escuchaba Y pues nada más Hacía como Y se reía pues O sea Pues le daba como que Gracia la situación Pero él no lo hace De mala manera Simplemente Papá güey es así Creímos que pues No iba a pasar De un berrinche De esta morra Y pues no Vaya que nos equivocamos Estábamos como A las dos de la mañana Pues en la sala El papu y yo Viendo una película La mansión de las conejitas Entonces esta morra Entró toda loca Al depa O sea Azotó la puerta Y o sea Entró como Juan Por su casa Cabe destacar Pues que no venía sola Sino pues que venía Con el otro rumi O sea Con el güey Con el que vivían Los tres Y me explico No nos saludó Britann y Netan No nos saludó O sea Se pasó como mulita Perdón A su cuarto El rumi pues si nos saludó ¿Qué onda? Buenas noches ¿Cómo está? Normal Pues porque el pedo No era con nosotros ¿Sabes? De hecho a mí me tenía que saludar Yo no estoy envuelta En tus pedos Yo simplemente estaba viendo Una película con él ¿Qué? Papá güey Así estaba O sea Como si le dara Miedo moverse Y me decía Le digo algo Y yo no güey Déjala Déjala Los dos Así O sea Como si nos fueran a pegar Como niños regañados Así estábamos O sea Britann es una persona que Güey No es que uno le tenga miedo Sino pues que tiene unos arranques Que de verdad Está loca Está loquita Esa morra Por favor Yo digo que Pues la llevaran a un psiquiátrico A una clínica Para que le revisen Le destapen el coquito Y le revisen ¿Qué? ¿Qué tanta? ¿Qué tanto cochambre tiene ahí? ¿Qué tanto? ¿Qué tanta suciedad? ¿No? Viene acumulando Desde la secundaria Desde que tenía Diez o quince años Por favor Que le quiten del cochambre En una institución psiquiátrica A Britann y Guajolotan y Yes ¿No? Yo creo que es lo que necesitan Entonces el papu me dijo Güey Les pido mis llaves Y yo Pues sí güey O sea Si ya no están viviendo aquí Pues lógicamente Tienes que pedirles tus llaves Porque pues es tu casa Y el papu Ah pues Simón Ya fue Bajo las escaleras Y todo O sea Son tres pisos o cuatro No recuerdo O sea O no sé contar No sé Pero de estar en la sala Se los juro Que escuché Pues tú mucha educación Has de tener Cabrón What? Güey Vas a despertar A los vecinos Que puto oso O sea Que puto oso Haciendo una escenita Donde tú eras Una arrimada Le haces una escenita Al papá güey Cuando tú no pagabas nada Ya nadie te quería ir Y te pones a gritar Y te pones a gritar O sea Que La verdad O sea Penoso No pena ajena Vergüenza ajena ¿No? Estar relacionado Con esta tipeja Me saqué de pedo Y salí Pero pues ya no vi nada Y dije Pues güey O sea Si empiezan otra vez Pues me voy a meter Y pues güey ¿Qué pedo? Pues bájale a tu cotorreo Después de unos minutos Papá güey Subió las escaleras Y me dijo ¿Escuchaste güey? Y yo Pues sí güey ¿Qué pedo? Ah Pues es que le pedí mis llaves Y le dije pues Que no tenían educación O sea Pues no tanto pues el roomie Sino ella Que no tenía educación Porque ¿Cómo pasa como molita? Dice güey Es entendible que a mí No me quieras saludar Porque conmigo es el pedo Dice ¿Pero por qué contigo? Si hasta le estás ofreciendo Tu casa Increíble O sea Esta tipa se crea una estrella O sea Esta tipa cree que puede pisotear A las personas que le ayudan O sea Por favor gente Dense cuenta Comunidad de YouTube Dese cuenta De quién es esta tipeja De esta niñita Con síndrome de Down Que le gustan las garnachitas O sea La verdad No sé qué tan mal haya estado Pero a mí sí me aguitó Porque Pues güey O sea Conmigo no es el pedo Mínimo Si no me quieres decir Hola bebé Buenas noches O sea Hubiera sido como ¿Qué onda güey? Normal Pues porque conmigo No es el problema ¿Sabes? Al ratito me mandó Un mensaje Brit Y me puso pues Hasta lo que dicen Sus videos Es neta Aquí está No es broma Es un chingo Típico Típico de esa morra Así que como Así que como me da Leerlo Lo voy a poner Aquí Ok pausa Vamos a ver Qué dice aquí Es neta Ni me digas nada Yo qué culpa tengo Ni hola Me dijiste Son mamadas No ves la situación De que estuviste De que estuviste de arrimadota Sin pagar Ni renta Ni gas Ni luz Ni internet Bien que tragabas ahí O sea Increíble Increíble Quien me contactó Fue un amigo Y me pidió A mí Para hacerle publicidad O sea Yo no estoy diciendo Que tengo los millones De suscriptores O los millones De seguidores No Pero pues me dijo a mí Pues que le hiciera publicidad Y yo por meter a Britannia En esto Pues obviamente Se la presenté a mi amigo Le dije Qué pedo Cuántos seguidores tiene Y pues también se interesó Esto como les digo Es antes De que existiera Dicha pelea Quiero aclarar un punto Y eso se repitió En casi todas las ocasiones De hecho Creo que fue En todas Es una persona Que le gusta Que vayan por ella Hasta su casa Es más Digamos Que ella vive A 40 minutos Lo cual es cierto Este Y tenemos que ir A un punto En el que me queda A mí a 20 minutos No Ivana Tú no tienes que ir Al lugar de 20 minutos O sea Tienes que ir por ella Y luego ir a ese lugar Me había quedado de ver Con Britannia En el parque rojo Y de ahí Íbamos a caminar Al establecimiento Sí estaba un poquito retirado Pero pues como íbamos A ir cotorreando Y todo eso Pues se nos pasa de volada En primera la morra Me dijo ¿Sabes qué? No voy a ir O sea Güey No me podías cancelar Porque yo ya le había dicho Al tatuador O sea Siempre hace lo mismo Esta chica Esta guajolota Ya siempre te dice Vamos a quedar En algún lugar Y a la mera hora Te cambia el plan De huevos Y te dice Que estás mal Y bla 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 O sea Esto lo aplica Con todo mundo Amigos Pero el detalle está En que llegó Como después de una hora O sea No había tanto pedo Pues porque todavía No pasaba yo O sea Apenas estaba como Que limpia en el material Y todo eso Pero pues güey O sea No te puedes Dar esos Lujos O sea Quedas mal Se supone Que eres imagen Entonces pues No te ves muy bien Que digamos Brittany Es una persona Que te manda Y te manda Y te manda Mensajes Entonces si vas a hablar Con ella Es mejor usar Whatsapp web Que tu celular Porque parece secretaria Y escribe Y escribe Y escribe Y escribe Y escribe en chinga La verdad No tenía ganas De escucharlo Después de Oye No voy a ir Que no sé qué O sea Imagínense Que yo hubiera ido Hasta su casa O sea Hasta el depa Donde se estaba quedando Por ella Y luego irme Hasta el establecimiento De tatuajes O sea No mames Me hubiera dado Una emputada Una señora Emputada El chiste es que yo Ya estaba en el establecimiento Y todo eso Me estaba mandando Y mandando mensajes A mi me enfaba Me enferma Que me manden Y me manden mensajes Entonces pues Se me hizo fácil Y la bloqueé No le fue suficiente Y me marcó Un chingo de veces Me mandó Un chingo de mensajes De texto Y hasta que llego Fue cuando dije A ver Explícame Que pedo Pues ya Una disculpa Blablabla Empezamos a cotorrer Normal O sea Fue como que Una pelea chiquita De amiga La consideraba Mi amiga La quería mucho La apoyaba mucho Me preocupaba por ella Entonces pues dije Güey Por lo menos Hay que limar Esas asperezas Si terminamos mal Pues hay que ver Si se puede arreglar O ver que se puede hacer Así que le dije Que si podíamos hablar Nos subimos a un cuarto Limamos asperezas Me dijo que la extrañaba Yo también le dije Que la extrañaba Porque pues sí Si la extrañaba Era mi amiga O sea Compartimos memes Compartimos todo Yo dije Güey Pues por una pelea No vamos a acabar Una amistad Que era chida Pero yo ahí Todavía no me daba cuenta Que era una relación De amistad Muy enfermiza O sea Ya estaba dando indicios De que me estaba tratando mal Pero yo ni cuenta me di Y yo sé que ella me extrañaba Porque en primera me lo dijo Y en segunda Hasta su roomie me dijo Brittany te extrañaba mucho A los pocos días Creo que fue como A los tres días Más o menos Le dije Pues vamos a un bar Vamos a cotorrear Pues qué onda Que ha pasado contigo Y pues todo O sea Como ponernos al corriente Como pues viejas chismosas que somos Conforme a la marcha Que estuvimos platicando O sea Como poniéndose al corriente De los chismes Me comentó Que no estaba muy conforme Con su nuevo editor Que le editaba Como se le daba la gana Y pues No era como yo De que si Ya terminaba de editar Y antes de exportarlo Le decía Güey te gusto Le exportaba Y se lo enseñaba Y si me decía Ay sabes que esto no me gusta Yo se lo cambiaba No Este editor lo editaba Como se le daba su gana Y ahí está tu video A lo que yo recuerde Le pagaba 500 pesos Por video Y decía Güey Qué pedo Pero ojo Ella me dijo Me cobra 500 Ok Pero por qué se los da así Porque a mí me dabas menos Total No iba a hacer un drama Por eso Y fue como No me consta Porque no vi Que ella le pagara los 500 Pero ella me lo dijo Así que le creí Me dio como que La insinuación De que le vuelva a trabajar Y pues Ahí voy De estúpida Decir que sí Muy en mis adentros Dije Güey Se merece una segunda oportunidad Pues es mi amiga No creo que la cague Güey No hay pedo Pues vamos a darle un chance A ver Qué tranza A la mera Y me sube el sueldo Digo Si al otro editor Le pagaba 500 Pues a la mera Y a mí me puede pagar Un poquito más Aquí me dijo Que me iba a pagar 800 por 6 videos Digamos que se aumentó Un poquito más Pero que también Pues me iba a regalar ropa O sea Lo que me prometió Desde la vez pasada Y no me había regalado Nada Porque la blusa Fue antes de que yo La empezara a editar También me dijo Que me iba a invitar A premières Fiestas Eventos Todo lo que ella tenga Pues para yo conocer Más gente Y pues porque yo Ya era parte de su equipo O sea Aquí con este video Vas a conocer Tener más suscriptores Me da gusto Dar a conocer A esta youtuber Que pues más que nada Está contando Su mala experiencia La verdad O sea No tienes por qué Pasar por esto No tienen por qué Menospreciar tu trabajo Nadie Ni tu amigo Ni tu jefe Ni aunque te paguen bien Aunque te paguen mal Este no Nadie debe de despreciar tu trabajo Nadie te debe de explotar Nadie te debe de humillar Entonces aquí estamos Dando a conocer La historia de esta chica No soy chua De que pues No necesita pasar O sea Si tú eres joven Y quieres buscar trabajo Lo que quieras O sea No permitas Que esto te suceda O sea Que te traten mal Que te humillen Que te prometan algo Y no te lo den Entonces Pues que aprendas algo De esta experiencia Pésima experiencia Que tuvo No soy chua Con guajolotan y jazz Y pues así no Para que yo vaya entrándome Como que al medio de YouTube O sea Que vaya viendo Pues que pedo Y así Más aparte Me iba a mencionar Pues en sus Instories En YouTube Me dijo Podemos colaborar Y pues O sea Como que para que todo eso Se compense De que me estaba pagando mal Pero pues Teniendo todos esos Como beneficios Pues iba a ser bueno Al igual que los meses pasados La acompañaba a grabar Porque según ella Necesitaba Alguien detrás de la cámara Pues para que ella Se soltara un poco más Y pues me quería a mí No quería el roomie Porque pues ella Es que más bien Como que ella y yo Nos entendíamos el cotorreo Por lo tanto pues Nos soltábamos más Teníamos como que más Esa conexión Y era como No güey Sí pues Se soltaba Realmente sí se soltaba No se veía tan seria Así cotorreaba un poco más A veces Sí me incomodaba Porque yo tenía cosas que hacer Y tenía que cancelarlas Por acompañarla a grabar Así que terminaba de grabar Y me iba a mi casa Como les digo Generalmente era en la noche Entonces a veces No alcanzaba el camión Y yo tenía que tomar El Uber Que salía de mi bolsillo Para eso todavía No me pagaba Los videos anteriores Los editaba en mi casa Pues en la tranquilidad De mi dulce hogar A la señorita No le gustaba Que yo le entregara Los videos Por WeTransfer O por algún otro medio Ella quería Que fuera hasta el estudio Y se los entregara En persona O sea neta El estudio me queda A más de 40 minutos Y nada más Para ir a entregarle Un pinche video La neta que hueva Y más porque Pues tenía cosas que hacer O sea no solamente Trabajaba para ella Yo también tenía Mis cosas que hacer Todavía no me pagaba La feria De los videos anteriores Entonces pues No es como que le pueda Sacar mucho de ¿Qué? 75, 80 pesos por video? No pues No mames wey O sea ahora si voy a conocer París Poco a poco Me empezó a cansar Esta situación Porque eso es Brittany Una persona que cansa Una persona que estresa Dejaba de lado mi canal Por estar al pendiente De ella Cosa que realmente No debía hacer Pero me tardaba Hasta 7 horas O más editándole Ivana ¿Por qué te tardabas Tanto editándole? Porque es una persona Que se equivoca muchísimo Tiene muchas muletillas Lo que es Este Bueno Este O sea No tiene guión Por lo tanto Se extiende Muchísimo O sea se agarra cotorreando O le agarra una lagunilla Me entero así como Y obviamente Yo tenía que hacer la magia Hueco Pero un poco Ayúdame Bueno dejando de lado Todas esas equivocaciones La verdad Lo que me molestaba más Es de que todo lo quería Así Me presentó un video Que le editó Pues el otro editor Que no le gustó Porque pues lo dejó muy largo No sé qué Todo un desmadre Se lo edité Y pues Le gustó Bueno Pero jamás lo subió El 15 de enero Estábamos en un cotorreo Estábamos O sea O sea chido Echando la fiesta Echando la party Y me invitó A la fiesta de rayito Obviamente pues Accedí wey Pero yo no se lo pedí O sea Ella me lo dijo Y me comentó Pues que era de compas De hecho hasta me saqué de pedo Y le dije Wey es neta Y me dijo Si wey Pues somos amigas ¿Por qué no? Puedo invitar a alguien Y yo wey La neta pues Chido Muchísimas gracias Me compré mi boleto de avión De hecho ella me acompañó Y me dio 200 pesos Que neta se le agradece Ay saben que ya me dio calor Uuuuh El 19 de enero pues Yo estaba editando Unas cosas para mi canal Y pues tenía Una tita romántica Con mi novio Bueno Íbamos a ir a cenar Y todo eso Pero me habló Y me dijo Que fuera a grabar con ella Y pues Bueno Ni modo Pues se tiene que hacer Lo que ahorita ni dice ¿No? Me dijo Que le urgía un video Un video Que yo tenía que haber editado Y saben por qué No se lo edité Porque la señorita Ese día de grabar Se tardó Por lo tanto La luz se nos fue Y no utilizó Pues una lámpara O sea Lo quiso hacer A luz de día Y se veía granulada La imagen A mí no me gustó Entonces Yo no quiero entregar Un mal trabajo Así me pagues 3 pesos No te voy a entregar Un mal trabajo Porque quiero quedar bien Es mi obligación Más que nada Si le dije Güey Pues no puedo Es que Pues ya tengo planes Ay ¿Cómo que no puedes? O sea Eso sí Siempre si tú le decías No puedo Si se enojaba O te contestaba mal O trataba como de chantajearte Para que quites tus planes Y vayas con ella Así es Brittany Le hablé a mi novio Y le dije Pues que no podía Que tenía que ir a grabar Con Brittany Y me dijo Ah pues sabes qué No te preocupes Pues yo te acompaño Pues arre Mi escena romántica Se convirtió en una Tras de cámaras De Brittany Jazz Ahí me estaba chingando Una hamburguesa Hagan de cuenta Que es como una paloma Nomás cagándola Esa noche grabé Dos videos El de tragedia En año nuevo Y el de otakus O crítica a los otakus 2.0 O sea qué chingadera Ese Cabe destacar Que en el primer video En el de tragedia En año nuevo Se tardó Madres Yo creo que fácil Dos horas Porque estaba Da y da y da Y da vueltas O sea ¿Cómo puedo convertir Un video De dos horas En uno De 20 minutos Terminó de grabar Como las dos Dos y media De la mañana Y me dijo Chido Que te vaya bien Ahí te dejo editando De repente Empezamos a escuchar Un Así es Mi novio y yo La estábamos Escuchando Coger Y no eran cosas Así como Traía los audífonos Estaba editando Con audífonos Y escuchaba claramente ¡Oh! ¡Oh! O sea no por enferma Yo no por quererla Escuchar O sea yo traía Los audífonos Y mi novio Que estaba dormido A un lado Hasta hizo esto Terminé de editar Como a las 5 O 5 y media De la mañana O sea me di la putiza De mi vida Porque al otro día Iba a tener una presentación De baile Por lo tanto Pues tenía que ir Bien Y además de eso Saliendo de mi presentación Teníamos que ir al aeropuerto Para ir a la fiesta de rayito Nos dormimos más o menos Como a las 5 y media De la mañana Casi a las 6 Porque lo que se exportaba El video Fue como unas 2 horas Más o menos Y se tardó Un buen rato El video editado Duraba media hora O 32 minutos Por ahí Y vaya que le recorté Pero muchísimo Y me desperté A seguir editando A editar El otro video Así es el de los otakus Pues porque le urgía El video no le gustó Entonces pues tenía Que volverlo a editar No sé ya Que le iba a quitar Porque le quité Todas sus muletillas Le quité un chingo de cosas Pero fue cuando me dijo Es que no quería Que pusieras esta parte Es que esto no era necesario Güey pues entonces ¿Para qué verga Le dices en el video? Yo como chingados Voy a saber Si la quieres o no Bueno nos arreglamos Todo eso Y ya fuimos Para mi presentación de baile En cuanto terminé de bailar Agarramos nuestras cosas Y nos lanzamos al aeropuerto ¿Adivinen quién pagó el taxi? Esta señorita Porque si Brittany Nunca paga Uber Nunca paga taxis De hecho es muy raro Que ella pague algo La neta me la pasé muy cool En la fiesta de Rayet Increíble ¿No? Increíble La pone a editar A No Soy Schwack En la madrugada Le cancela su cita Con su novio Ella mientras está Puerqueando ¿No? Porque pues una persona Como Guajolotani No coge ¿No? Puerquea Entonces está puerqueando Ahí rompiendo Las patas de la cama Y luego dice No, no me gustó El video O sea No mames Y mínimo Paga tu puto taxi ¿No? Paga tus putos O sea Paga algo cabrón Paga tus putas alitas Tus putas garnachas Solamente para sus tamalitos Para eso si suelta el dinero ¿Quién sabe? ¿No cabrón? Pero increíble La neta La paciencia La tolerancia Que le tuvo No Soy Schwack O sea Es increíble O sea Ya le hubiera mandado A la verga O sea Desde el primer momento A la chingada A la chingada A mí no me hagas tus mamadas A la verga Cotorreamos Pues pisteamos La neta Estuvo muy chido Nos fuimos Como más o menos A las 3 de la mañana Sin que yo sepa A un after Un after Que salió de repente No conocía a muchos O sea Platicar como compas Pues muy pocos Pero pues A los que no Pues no voy a llegar Así con toda la confianza Pues no No soy así En ese after Estaba un youtuber Al que a ella Le llamaba muchísimo La atención Se le hizo fácil Y se fue Simplemente me dijo ¿Dónde salió de mañana? La verdad Si me sentí incómoda Pues porque Como les digo No conocía a nadie Como compas Si los ubicaba Pero pues No los conocía Para mi suerte Fueron personas muy amables Me trataron muy bien O sea Poca madre Me cayeron de huevos Pero que tal Si la historia Hubiera sido diferente O sea ¿A dónde iba? No me sabía La dirección de Brittany No sabía Cómo irme Porque pues Allá los suben No aceptan efectivo Aceptan pues Con tarjeta Y pues no traía Tanto pues Efectivo ¿No? Para pagar un taxi Y aparte Aunque lo tuviera ¿Cómo me iba a ir? Si no me sabía la dirección En la mañana Nos vimos Y todo bien De hecho Ella llegó por mí Porque le mandé mi ubicación Porque pues Les digo No conozco Ciudad de México No conozco mucho O sea conozco Pero pues muy pequeñito Nos fuimos a su casa Y pues todo bien Para mi mala suerte Me enfermé Muy cabrón O sea Neta no me podía ni mover Estaba así Ella me veía muy mal Pero pues como que De haber dicho No hay pedo Se le va a pasar No tener unas pastillas Hasta que de plano Las estaba casi dando Y como a los ¿Qué será? Tres días Me acompañó el doctor Tanto era mi estrés Que yo ya me quería regresar A Guadalajara Cuando no tenía todavía Ni la semana allá El 26 de enero Salimos de fiesta Pues como nuestra despedida De Ciudad de México Porque pues queremos Fiestar Antes de venir para acá Ella invitó un güey El cual jamás llegó Primero estábamos en un bar Pues estábamos pisteando Y todo eso Obviamente yo le pagué el pisto Porque pues a la señorita Le da miedo Meter su tarjeta Y pues que te vayan a robar Los millones ¿No? Total Yo llevo efectivo Nada más pues como Para cooperarnos para el taxi Y pues para lo que yo Planeaba pistear Se me estaba acabando El efectivo Por estar pagando Cosas de ella Ya que estábamos en el bar Pues me metí a Instagram Y noté que estaba un DJ Que me gustaba mucho Pues muy cerca de ella Y que eran como unas Tres, cuatro cuadras Le dije Güey vamos Güey vamos Pero ella no quería ir Porque estaba todavía Con la esperanza De que iba a llegar Ese güey el que invitó Pues que obviamente No llegó No le mandó un mensaje No le marcó No le dijo Nada O sea simplemente La dejó plantada Un pedo convencerla Pero pues bueno Ya fuimos A ese DJ Yo ya lo había cotorreado Pues una que otra ocasión Por redes sociales Me gusta muchísimo Su trabajo Y la verdad Es una persona Que admiro Me gusta mucho Su música Por lo tanto Pues quería ver Pues de que No sé En una oportunidad De que él venga A tocar aquí A Guadalajara Fuimos Y teniendo unos minutos Afuera Griten y se empezó A estresar Lo he notado Porque estaba Hace muchas 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 jetas Me empezó Me empezó a estresar Porque empezó A gritar O sea de verdad Me da mucha vergüenza Porque estaba Güey que pedo Porque no sale Güey porque no va O sea que pedo Para que nos hace venir Se los juro Que yo nada más Estaba así Brin ya A huevo Brin ya Güey ya Ya cállate Ya te oí Porque de verdad La gente Nos estaba volteando A ver Increíble Y más a mí No saben La vergüenza Que me dio Porque han de haber dicho Güey porque el eléctrico Tan feo O sea porque se deja Estábamos pensando En ir a pistear En el deporte Youtuber En donde fue el after Me dijo Güey que no quieres ir Y yo Sí güey si vamos a ir Pero pues esperame un ratito Minimo pues para saber Si este güey va a salir O no Ah pues la muy cabrona Le mandó un mensaje A este youtuber Y le dijo Que yo no quería ir Entonces él me mandó Un mensaje por instagram Y me dijo Güey que pedo Que no quieres venir Yo no tenía megas ya Para contestarle Pero sí volteé Obviamente con Britán Y le dije Güey que pedo ¿Por qué le dijiste esto? Y ella se escudó diciendo Pues sí güey No quieres ir Morra neta No pongas palabras en mi boca Porque eso jamás lo dije Sí te dije que íbamos a ir Pero no todos vamos a estar A tu pinche disposición Se le apagó el celular Se le apagó el celular Y me dijo Güey ¿Crees que le puedes mandar Un mensaje a Ya saben quién? Pues Diciéndole que se me apagó El celular O si te manda la dirección Para aunque sea yo irme en taxi Y yo le dije Güey no tengo megas O sea no tengo Cómo meterme a instagram No tengo cómo decirle Porque no tengo su número Jamás se lo pedí Jamás me lo pidió Como es costumbre Britney se enojó Y se fue en chinga Britney cuando se enoja De verdad parece que está Corriendo un maratón O sea camina en putiza Y va gritando Y va haciendo un desmadre Como loca Yo no sabía qué hacer Y pues ahí voy de pendeja Atrás de ella Y yo Güey qué pedo Cómo esperas que me regrese Ay me mandas un mensaje mañana Ni siquiera me volteó a ver Así me dijo Mientras caminaba Muy cabroncita Como si fuera un perro Total que la alcancé Porque como les digo No mames A esta morra A la primera Que les haga así Güey Uf no A ver A ver A morra A la verga La basura Que se vaya puto lejos No sabía qué pedo Entonces pues fui atrás de ella Y se le decía Güey mínimo volteame A ver Güey espérate Mínimo déjame hablar contigo Hasta que de plano La jalé del brazo Y ya volteó O sea parecía una telenovela Fue como Y le dije Güey relájate Es que ya me quiero ir Es que no sé qué Güey relájate Es que ya tengo piel en mi celular ¿Cómo nos vamos a ir? Que no sé qué Güey relájate Mira vamos a un bar Te invito una cerveza Pones a cargar tu celular Y ya vemos qué pedo Cabe destacar Que ahí sí yo le dije Te invito Las demás veces Jamás le invité Ella me decía Pagamos mi chimicho O cada quien se paga lo suyo No Esta vez sí le invité Pero pues para qué Para que se le baje el coraje Porque de verdad estaba Pero pues No mames O sea Echaba chorro Hasta por las orejas Se tranquilizó Y aceptó Ya nos fuimos buscando un bar O donde meternos Y encontramos una cantina Nos sentamos Pues a cargar su celular Lo encargó con el bartender Y pues estuvimos cotorreando Ya como si nada No que una cerveza No así Es más Hasta había karaoke Y nos subimos a cantar O sea De verdad Esa persona está bien polar O sea Estaba súper contenta Allí en la cantina Cuando hace rato Me estaba gritando Y me estaba tronando Todos los dedos Pero pues Bueno pues a mí Qué me queda Se hicieron como a las 3 de la mañana Y ya nos salimos de ahí Ya había cargado su celular Obviamente yo me quedé sin megas Pues porque Los megas no se cargan Yo ya no traía efectivo Para el taxi Por lo tanto pues ella tampoco Entonces Pues le dije ¿Sabes qué? Déjame le digo a mi novio Que se quedó en Guadalajara Si nos puede pedir un Uber Lo hice Le dije en dónde estábamos No le podía mandar la ubicación Pero si le dije Ah mira estamos en tal calle En tal calle Hay un café que se llama así Y así y así Total Nos lo pidió Nos hizo el favor Ella iba callada No dijo nada Se subía al Uber Y iba sentada En su celular De hecho nada más De hecho nada más hizo Un mini comentario De que le iba a dar una parte Pues de lo del Uber Pues a mi novio ¿No? Pues por hacernos el favor Al otro día nos regresamos a Guadalajara Nuestro vuelo salió en la noche Pero pues adivinen ¿Quién pagó el taxi? Pues estaba sin invitarlo también ¿No? Ivana Híjole No tengo cambio ¿Y si lo pagas tú? Ok Yo lo pago Mi novio iba a pasar por Mi prácticamente Pues por mi novio Iba a pasar al aeropuerto Pero como yo había dejado Una maleta en el estudio Entonces prácticamente Íbamos a llevar a Britán En el estudio Para recoger una maleta Que ahí dejé Y ya nos íbamos a ir a mi casa Ella todo el tiempo Con su jeta No platicó nada Estaba pues en su celular ¿No? Pues vida de famoso Yo creo La dejamos ahí Donde se está quedando Y nada Ni un gracias Ni siquiera dijo Ah oigan Pues les doy Pues tanta feria Pues por haberme dejado aquí Porque pues no era necesario Tal vez sí por la maleta de Ivana Pero de todas maneras Me hicieron el paro de traerme No sé por qué le hacía esas jetas Porque ellos ya se conocían O sea ya se ubicaban Ya habían cotorreado Entonces pues no sé Por qué le estar Tranquila famosa Ya ni Yuya A los días me habló Para grabar exactamente El 30 de enero Yo tenía planeado Grabar para mi canal Pero pues los cancelas Pues porque es Britán Y obviamente tienes que estar ahí A su disposición Ni modo Fui para grabar Y en cuanto llego Me dice Ay wey Este no voy a poder grabar Porque voy a ir al gym Yo planeaba editar No seas mamón O sea wey Eres como 3 Britannis Como 4 Britannis Hace 4 años Yo no sé por qué Dice que vas al gym Hay una pinche Una pinche fonda De garnachas Que se llama el gym No Garnachas Y molcajete O no sé wey Pero ha de haber una fonda Que se llama el gym Porque cuando ella te dice Voy al gym Me voy a atascar Unas gorditas Soy garnacha No Guajolaterillas No lo pude hacer Porque me dijo Wey Pues yo me voy a ir al gym Pero igual aquí te puedes quedar editando Y en la noche te invito a una premiere A la premiere de una película Maze Runner O algo así Algo así La verdad yo iba en unas fachas Y por eso no quería ir Pero pues de todas maneras Y dije Ah pues bueno va Pero pasó lo que jamás me imaginé Antes de irse al gimnasio Por fin me pagó el dinero Que tanto me debía 600 pesos O sea neta Yo ya me veía de vacaciones en Dubai Gastando mis 600 pinches míseros pesos Más mi bono extra De 50 pesos Para mi transporte La razón por la que me dio los 50 pesos Fue porque ya queremos hacer esto Como más profesional Entonces me dijo ¿Sabes qué? Pues yo te voy a pagar tus transportes Que el Uber Que los camiones Todo lo que hagas Pero para venir aquí al estudio Para venir aquí a grabar Te voy a pagar tus comidas Que si digamos Pues que quieras pistear Pues yo te lo voy a pagar Y yo ¿Qué cambio no? ¿Quién eres? ¿Qué hiciste con Britany Jazz? Terminé de editar Antes de la premiere Porque nos habíamos quedado de ver En la gran plaza Eran como las 8, 8 y media Más o menos Pero yo ya había terminado O sea Ya realmente se estaba terminando Exportar el video Ya estaba listo Pero yo le mandaba What's Güey que pedo Este ya voy para allá Donde te veo Porque yo iba a tomar un Uber Y no No me contestaba O me dejaba en visto O me decía Ah si ya está el video O sea Me cambiaba totalmente el tema Y yo Güey si ya está Este ya voy para allá Pausa pausa Aquí han puesto Una captura de pantalla Vamos a leer Dicha captura de pantalla Que dice así Sigues enferma ¿Verdad? Algo Ya sé Yo ando jodida De la puta garganta Yo soy Shock Pone O también puede que termine Antes de grabar Y vaya a casa Para no morir Y también para levantarme Ir al canal 44 Por unas hojas Y grabar Pero ya voy yendo A la gran Y pone Guajolota Es que si está De la verga Y el frío En el cuarto Y no te vaya a dar Más fuerte Porque yo tenía Todos el día Que nos venimos Acá a Guadalajara Y el otro día Me jodí más Entonces mejor Si quieres Te vas a tu casa Y ya Güey si ya está Este ya voy para allá Ya estaba yo Lista Con mis cosas Ya todo Y no No me decía nada Y yo güey Que pedo Güey que pedo Hasta que me dijo Mejor quédate terminando el video O sea prácticamente Me desinvitó Güey yo no tenía la necesidad De quedarme en el estudio Terminando de editar Pagando un Uber a mi casa Cuando fácilmente Ah sabes que No vamos a grabar Yo me voy a ir a una Premiere Ah sabes que Pues me regreso a mi casa Ni modo Ya gasté O sea prácticamente Fue por mis 600 Mamables pesos Y por los 50 de transporte Ustedes creen Que los 50 pesos Me ajustó Para tomar un Uber Del estudio A mi casa Obvio no Un Uber no te cobra 50 pesos Me cobraba más La verdad Si me agüité De que no haya sido Como lo suficiente Güey Buda Para decirme Sabes que Pues No mejor Este Pues te desinvito O algo Si no me quería invitar Pues simplemente No me hubiera dicho Ya no cuenta Confirmamos Que Brittany Te cambia Guajolotani Te dice algo Y después Te lo cambia ¿No? Y no te dice No te explica Por qué nada más Dice no Te invité a tal lado No pues ya no Ya mejor no O sea Juega con tu tiempo Juega con tu Pues si más que nada Con tu tiempo Lo pone como a disposición Y no cumple su palabra Si me agüito Ese acto de ella Y más que se hiciera Güey Y que no me dijera Si sabes qué No quiero que vayas Seguíamos platicando Porque pues Era mi amiga No O sea No me veía Tanto yo en el papel De su editora Sino como de su amiga Y dije Güey pues Eh que hizo un error Cualquiera lo comete O sea Yo seguía como estúpida Ciega Diciendo Güey No hay pedo O sea Por algo lo hizo El 3 de febrero Tuvimos un evento En el Omni Live Llamado Happy Karting El cual Yo conseguí Por un amigo Ese amigo Se dedica pues A hacer RP Y pues Consiguió un chingo De eventos Y me dijo Güey Si conoces A unos youtubers Si tienes tu club O a quien tú quieras llevar Pues llévalos Nada más Dime quiénes son Y por favor Pues hagan publicidad Al evento Y pues yo les voy a regalar cosas Pueden hacer comida En sí con sus seguidores Pueden grabar Pueden hacer lo que ustedes quieran Le comenté a Britán Y ella me dijo Qué chido ojalo También le hice el comentario A los otros dos youtubers Y también aceptaron con gusto Llegó el día Y mi novio y yo Fuimos por un youtuber Hasta la estación del tren Porque él no ubica mucho por aquí Entonces pues Fuimos por él Y ya nos fuimos al Omni Live Y Brittany llegó aparte Con el otro invitado En cuanto llegamos De verdad Una jeta O sea Como si no nos quisiera ver Nos dio un barridón Pero así cabroncísimo De arriba abajo Abajo arriba De una barrida Trapeada y todo Ella siempre justifica Ese tipo de comportamientos Diciendo que está en sus días O sea Sí me consta Que es una bestia Cuando está en sus días O sea Peor Pero pues güey Creo que no es justificación Para tratar mal a los demás Por algo que te pasa cada mes La saludé Y la verdad La noté Más a huevo Que de gana Así como Ay hola Lo mismo pasó con mi novio O sea Güey ¿Qué te debemos? ¿Por qué nos hiciste esas jetas? Yo trataba de platicar con ella Y le alcanzaba Y eh Qué pedo ¿Cómo has estado? O X cosa No Me excluía de la plática Para seguir platicando Con el otro invitado O sea Era como Ah sí Ah sí Y yo ahí como estúpida Oye güey Oye güey Intentando hablar con ella Se me hizo raro Que nos tratara así Pues porque no le habíamos Hecho nada O sea Pues no güey Ni al pedo Éramos cinco Y solo nos dieron cuatro pulseras Ella se subió Con los otros dos youtubers A la zona hospital Que no sé Como chingado le dicen Y yo me quedé abajo Con mi novio Porque pues a él No lo dejaban pasar Porque no traía pulsera Obviamente No me iba a ir ahí Con ellos Mientras pues mi novio Ahí como estúpido ¿No? Pues no O sea No era justo para él Entonces le dije a mi compa Oye güey ¿Crees que me puedas conseguir Otra pulsera? Porfa O sea Pues no quiero dejar ahí Mi novio Y me dijo Sí güey Aguanta Dame unos minutitos Nosotros estábamos A ir platicando Y salió uno de los invitados Y dijo Güey ¿Qué pedo? O sea ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y yo Ah es que le van a traer Otra pulsera Ah está bien Brittany Ni sus luces Ni sus luces O sea Ese invitado que salió Nada más había visto Una vez a mi novio O sea Yo ya cotorreaba Con esa persona Pero pues Güey ¿Por qué te preocupas? Tú Y no ¿Quién debería? Que es Brittany Pues nuestra amiga más cercana Ya llegó Nos dio la pulsera Se la puse Pasamos Todo chido Pero ella siempre con sujeta Siempre Me pedí el celular en ratos Porque a ella se le habían acabado Sus megas Para decirle No sé qué chingados A su rumillo Ah sí güey Ten Ah ten Ten Y ella Ah no pues sí Nos dieron cerveza Que palomitas Cacahuate Churritos O sea botán O sea la comida Si teníamos que pagarlo Nosotros Pero pues no sé No para el pisto No para mí Al menos eso es más que suficiente Empezaron a platicar Pues que películas Series O sea estaba chido No estábamos todos Pues cotorreando No Ah qué serie me la recomiendas Ah no pues que esta De repente Hacen mención de la película De la primer Que me habían invitado Miss Runer O eso Y dijo Brittany Dirigiéndose al otro invitado Ah pues es que nosotros Si fuimos a la premier No pues guau eh Y a quien viste A Salma Hayek O Martín de Adelante Mostró una teta Ah güey Uff La neta si me saqué de pedo Porque fue como de güey No tienes O sea increíble aquí Eh pues no soy schwack Está contando Eh pues que A esa premier De una película de mierda O sea O sea una premier O sea no mames La ves dos días antes Maze Runner O sea es una basura De películas O sea se siente importante Porque la invitan A una premier Dos días antes O una semana antes A ver Maze Runner Ay no mames güey Que pedo güey Se siente la puta diva Entonces Eh ya están platicando En un evento Eh que consiguieron Gracias a no soy schwack O sea Brittany Guajolota Está ahí Gracias a no soy schwack Güey Le hace jetas Y lo que quieras Y luego se pone a decir Ay es que nosotros Si fuimos a ver La película Y tú no O sea güey Que pedo Con esta morra Salida de chalco Regresenme la chalco Que regrese ahí Sabrina Silva Increíble Como le gusta Y si esto hace Con sus amistades O sea imagínate Esto le hace Sus amistades What the fuck Cabrón No tienes por qué Recalcarlo Si ya me habías Desinvitado O sea no queda ya Para que haces Tus pinches chistes De mal gusto O sea la invitó La invitó Y después le dijo No mejor ya no Quédate editando Y pinche No te pago 70 pesitos Increíble Y aparte De que nada más Me hablara Para que le prestara Mi celular Pues solamente También para que Le acompañe al baño Yo creo pues No se sabe limpiar Sola Digo pues Creo que no se sabe Hacer nada sola Yo creo que también Quería que le limpiara El culo Nunca entabló conversación Nunca hizo nada Se la pasó en su teléfono Porque ya luego Le pusieron su recarguita Para pues que ella esté En su celular Nunca hizo nada Ella sola Se estaba excluyendo Nosotros jamás Le hicimos una jeta Hacíamos comentarios Muy generales Y ella sola Como las 7 y media Aproximadamente Decidimos irnos del evento Porque pues ya se había acabado Si estábamos La verdad Pues como que algo Peditos Para esto Brittany Había pedido Bueno ella no El otro invitado Pero se iban a ir juntos Y mi novio y yo Íbamos a llevar Al otro youtuber Otra vez a la estación De tren Porque pues él ya de ahí Pues ya se sabe mover Porque la verdad Si vive bastante Bastante lejos Salimos Y la verdad Los uber estaban Carísimos Por la alta demanda No nos fuimos Por esperar A que llegara el uber Que iba a llevar a Brittany Y se tardaba Un chingo Pero nunca nos dijeron Que los uber Les estaban cancelando O sea nosotros Creímos que realmente El uber estaba dando vueltas Haber perdido Que se yo No Les estaban cancelando Y nunca nos dijeron nada A nosotros Se nos hacía tarde Para llevar a mi compa Porque aparte del tren Hasta Periférico Sur Tenía que tomar Otro camión Entonces él por lo menos Tenía que estar Pues ponle un 9 Para alcanzar perfectamente Pues su camión A su casa Por fin hubo un uber Que les aceptó el viaje Pero esta morra Estaba Ay si Estaba ahí de coqueta Con otro de los invitados Y yo así como De wey verga O sea yo estaba Más preocupada Por el vato que íbamos a llevar Que por mi Pues no vivo tan lejos Del ovni life Estaba guajoloteando No sorreando La guajolota ¿Por qué me lo estás entreteniendo? Si ya va a llegar tu uber Nosotros ya nos podemos ir Llegó un punto En que me harté tanto Que nada Me les dije Ay ya bye Y empecé a caminar O sea ya Así como Yo en Sorry Forever Empecé a caminar Y de verdad Si no camino yo No camina el invitado Y no camina mi novio Ahí se van en chinga Atrás de mi O sea ya empezamos a caminar Pues para llegar a periférico Y agarrar un taxi Un uber Que nos salga más barato De ahí pues Porque es más fácil Que pues por ahí pasen Y pues agarrarlo más barato Y no pasaron Yo creo que ni unos Ocho minutos Cinco yo creo No mucho Que estábamos nosotros caminando Y vamos que pasó un uber Y se asoma ahorita Y empecé a gritar Adiós Que les vaya bien O sea burlándose De verdad Se estaba burlando Eso si se notó como burla Y los tres que hicimos Esto Nos sacamos de pedo Güey En vez de gritar Adiós Como si estuvieras En un pinche carnaval O sea Creo que cualquier persona Eh güey Súbanse Les damos aunque sea Una ventona periférico Para que ustedes Ya se puedan ir No La muy reina Y se iba saludando Pues como princesa De fiestas de octubre Cuando Britán hizo eso De verdad que yo dije Güey ya Ya o sea Ya estuvo bueno Porque yo sé Que lo hizo por mí Yo lo sé O sea No quemo tu amiga Porque tienes que andar Haciendo eso No solo me humillaste a mí Sino que humillaste A mi novio Y al güey Que te quería escoger Y les aseguro Que ese uber Ni siquiera Ya lo pagó Porque como les digo Nunca trae dinero Ese uber Ese uber Lo pagó Obviamente El otro invitado Caminamos un chingo Pues total Tuvimos que tomar un taxi Ya llevamos pues A nuestro compa A nuestro invitado youtuber Pues al tren Ya él se fue Y todo eso Y ya mi novio y yo Pues ya nos fuimos Uy Esta si está buena Yo trabajaba para una agencia Y esa agencia Me pidió a favor Que consiguiera Creo que como 5 personas Para pues unas fotos Una marca Y pues que nos iban a pagar 200 pesos al corte Y yo Ah pues va este chido Le comenté a Brittany Porque pues todo el tiempo Estaba de No tengo dinero Y dije Bueno güey Creo que unos 200 pesos Pues no te tienen por qué afectar A mí no me molesta Trabajaron que me gane Pinche 100 pesos Pero pues tampoco abuses Tampoco voy a estar Todo el día Como por 50 pesos Pero yo no le veo Nada de malo en trabajar O sea por ejemplo Esas fotos que les digo De la marca por 200 pesos Porque no lo estoy robando O sea me lo estoy ganando De una manera bien Cuando terminamos la activación Nos fuimos a un carro Porque pues El carro era del supervisor Y él nos iba a dar Un aventón A chapu Ya en el carro Hice un comentario Pues de los suscriptores Para variar No pues es que tú eres Poco subs A partir de los 100 mil Ya te puedes considerar famoso No dije nada Todo el tiempo Fue como de Si güey ya O sea déjenla crecerse Déjenla estar en su nube Fuimos con mi compa Con el que nos quedamos de ver Y ya luego nos fuimos a comer Y nos regresamos A su lugar de trabajo La verdad Si me sentía Muy muy mal Entonces decidí Tomar un Uber Puta Pues para qué pedí al Uber No pues si Es que ya tiene Sus 200 pesos Uuu Es que ya tiene Un chingo de dinero Güey O sea no le estoy tomando Porque tenga dinero Sino porque si lo veo necesario De hecho me estaba diciendo Güey O sea neta No puedes tomar camión No puedes caminar Digo No está tan lejos Ella lo que quería también Es que la acompañara al camión O sea estaba como a dos cuadras Creo que si puedes caminar Solo a dos cuadras Y yo Güey No neta No puedo caminar Si me siento mal O sea neta estaba así Tanto me estaba haciendo burla Con los 200 pesos Que me gané Que yo por pura mamá Le dije No si tengo más dinero Uy pues es que has de ganar Un buen Puta O sea todo lo que decía Era para mal Como que ella se sintió Avergonzada De que yo trabajara Pues también en alguna agencia O en otras cosas Y me dijo Güey ya deja de trabajar en eso O sea pues Estás ganando 200 pesos De hecho yo fui Para hacerte el paro Reina yo no necesitaba tu paro Yo le pude decir A otra persona Que si necesitara el trabajo O que no le dé vergüenza Ganarse 200 pesos Por unas fotos Les decía De lo de GP y Carting Ya después de que hizo Su desmadre Ya después de lo que pasó De todo el desmadre Que hizo Después del evento Del Omni Life Pues no hablábamos No le hablé No me habló Pero si me etiquetaba Que que memes Que publicaciones Yo nunca le contesté Porque era como Ay güey chica Tu pinche madre O sea yo no quería contestarle Pero el 7 de febrero Me volvió a hablar Invitándome A una gran premier Una premier Un evento Algo así De un vino espumoso Dulce amore O algo así Y me quiso ganar Diciéndome pues Oye nos van a regalar joyería Es más Aquí les voy a poner la captura Aquí está Una captura Vamos a ponerle pausa Vamos a leerle Recuerda que el video completo Está en el canal No soy schwag Aquí en la descripción Ve Dale like Suscríbete Y dice El guajolota Comenta Oye El sábado Tengo un evento De vino espumoso Dulce amore En Providencia En un restaurante Nos van a regalar vino Y unas pulseras De una joyería Es de 11 am A una 30 pm Jalas O sea Güey Súper interesada Esta morra Súper interesada Ay nos van a regalar joyería Nos van a dar vino Jalas Güey No tiene ningún tipo de clase Esta persona La guajolota No tiene ningún tipo de educación Ay vamos por la joyería O sea Como solamente lo material Avientale un hueso Y ahí va Avientale una pinche torta Y ahí va la guajolota Cabrón Tras ella La verdad estaba sentida con ella Entonces pues no quería ir Si me porté bastante cortante Y era así como de Ah No no tengo ropa para el evento Obviamente si tengo Pero pues no quería ir No quería verla De verdad No quería verla Me trató de convencer Diciéndome pues Que no era como que tan formal O sea Simplemente que me vaya pues Más girly O sea Pues que no era como que Algo muy pipiris nice Simplemente pues que me vaya Pues casual Y yo pues le seguía diciendo Pues que no Que se divierta Pues que adelante Muchas gracias Me dijo Ah bueno Y como vas con mis videos Quien te dijo que no Porque yo me había dado cuenta Que era tu plato de segunda mesa La verdad Como me salió la notificación Ni lo abrí O sea No quería decirle No estaba editándole nada Porque Es que Britney es de esas personas Que de verdad Quieres hablar con ella Y no se puede De verdad No se puede Es una persona Demasiado explosiva Es un pedo hablar con ella Porque siempre se tira al drama Es como No Es que tú Entonces pues yo prefería Así como de Ay verga Cuando le digo Cuando Y me tardé mucho Total que no le contesté Pero al otro día Me mandó unos signos de interrogación Para eso le marqué a mi novio Y yo estaba así como de ¿Qué hago? Ya le digo Y él Ya es que ya Ya coméntale Ya dile que ya No quieres nada que ver con ella Yo es que no puedo Porque no sé Cómo explicarles Que me daba como entre miedo Pero no miedo a ella Por Dios O sea me daba miedo El hecho de que Todo lo hace de pedo Todo lo hace un drama La verdad me da hueva No quiero leer las conversaciones Así que aquí se las voy a poner Como hace rato Una amistad Supuesta amistad Donde la guajolota Solamente quería sacar provecho Solo mostraba interés material Y que la quería tener trabajando Por 70 pesitos Porque le editara 7 horas cada video O sea no mames No pinches mames En resumen Lo que le dije en los screenshots Es que estaba harta De sus humillaciones Ya no le quería trabajar Y ya no quería ser su amiga Ella dijo pues que Cómo podía mezclar La amistad con el trabajo Pero es que ahí les va O sea yo no puedo Trabajar con alguien Que no me trata bien No me trataba bien Ni como amiga Ni como su trabajadora O empleado Como le quieran llamar Le dejé en claro Que los videos Que le había editado O sea pues ya los últimos Se los iba a cobrar En 400 pesos Tengo que aclarar Que los videos Que ella había subido No me los había pagado Aún Yo nunca vi Que ella me alegara Nunca vi Que me dijeran No es que es mucho dinero No nunca De hecho le dije Sabes que Luego te hago mandar La lista de precios Luego te la hago llegar Luego yo te la pongo Hasta ahí Gracias buenas noches De hecho al final Fue como de Ay te quiero y yo Ah ok gracias Porque ahora si como Ya bueno Aléjate de mi Yo ya no quiero saber Nada de ti Me esperé un ratote En darle la lista de precios Yo ya la tenía De hecho la tenía El otro día Pero No se lo decía por mi Hasta apenas El 11 de marzo Me agarré las chichis de valor Y pues le mandé Mi lista de precios Y ella me respondía En la madrugada Con un Ok La verdad no quería verla Entonces Le mandé mi número A tarjeta Y le dije Que me haga el favor De depositarme Y pues que le tome foto Al ticket Para que me conste Y ya Adiós Gracias Bye Le cobré 1800 por 4 videos Porque me hizo Editarlos Varias veces Unos Y me hizo Todo un desmadre Entonces pues Se me hizo una cantidad Justa Para la cantidad De videos Que eran Aclarando Que le estaba Cobrando videos Que yo edité Y que ella nunca subió Ese como les dije No es mi problema Yo se los edito Para que ella lo suba Si ella No monetiza Porque no sube video Ese no es mi pedo Yo cumplí con mi trabajo A continuación Les voy a poner Los audios Que ella me mandó Que onda Ivana Como estas Oye Ayer no te contesté Bien Porque Estaba ocupada Y no pude leer Exactamente Lo que me habías mandado Pero yo lo leí Ahorita Y la cosa es Que O sea Pues la neta Eso no habíamos acordado Tragando la puerta Pero O sea Yo sé que tu trabajo Vale obviamente Que nefasta persona Si no Querías Ese trato Y se te hacía Como que Te estaba Pagando muy poco Este pues Me lo hubieras dicho En el momento ¿No? Porque Tú y yo hicimos Como un trato Acordamos una cosa Pero yo igual Sin problema Te lo puedo depositar La cosa es que pues Tú y yo hicimos Un video Colaboramos Te subí en mis stories Te mencioné Entonces Pues así como Editar videos Es tu trabajo Y pues lo respeto Obviamente Pues también Yo vivo de Colaboración O sea De cobrar las colaboraciones Las historias Etcétera Entonces Igual yo te mando Como el presupuesto De De lo que hicimos juntas Digo Si quieres Que yo te deposite Ese dinero O sea Que te pague Bien pagado Lo que Lo que me trabajaste Te lo deposito Y yo te mando Mis precios Y tú también Te mando Mis precios Y si no Si no te parece Esta opción Porque me puedes decir Oye no mames Jamás Acordamos de eso Nunca quedamos En que Me tenías que cobrar La colaboración Y yo sé A la verga O sea Me caga escuchar la voz Aunque esté distorsionada La voz de esta puerca O sea La manera en que Trata de cambiar Las cosas La manera en que Trata de Aún así Cuando ella sabe Que se está aprovechando La manera en que Ella trata de salir Como bien Como yo te dije O me habías dicho Ay los precios Y tragando Como vilnaquita O sea Si vas a hablar de algo Deja de tragar Puerca Ya sea semen O garnachas En pocas palabras Me está cobrando Por menciones Que yo jamás Le pedí Porque ella me metía Y también cabe destacar Que esa colaboración La hicimos Antes de la posada O sea Antes de nuestra Primer pelea La colaboración Fue en mi canal No en el tuyo Entonces pues güey ¿Por qué me vas a cobrar Si ni siquiera me pasaste Suscriptores? En unos audios Que después les voy a mostrar Se burla Porque nada más Llegó a 15 mil vistas Reina Es porque sales tú Porque tengo videos Donde salgo Yo sola Teniendo 14 mil Suscriptores Y tienen más de 100 mil vistas En unas 30 50 O hasta 200 mil Y aquí te las voy a poner A huevo Esta morra Tiene el talento O sea Tiene las vistas 80 mil 206 mil 121 mil O sea Que no venga a denigrarla Guajolota Porque puta Si yo me pongo a denigrarla Aquí yo tengo Sus videos Dos primeros videos Donde era una puerquita Güey Donde hizo el pinche El reto De la canela Lo hizo el reto De la canela Cabrón Y tenía 20 vistas Entonces no te vengas A sentir la gran verga Puta guajolota No quieras denigrar El trabajo O los videos De alguien Que si tiene Más talento Que tú Obviamente yo creo Que por eso Brittany La desinvitaba No soy schwag Porque Brittany Tiene miedo De que la gente Vea Que esta chica No soy schwag Sabe hacer más cosas Y trae una onda No se aprovecha La gente Entonces yo creo Que tiene miedo De que le baje La chamba No soy schwag Entonces yo por eso Te invito A que vayas al canal De no soy schwag Y la apoyes Como una muestra De que aquí en Youtube Te puedes encontrar A personas asquerosas Como guajolota Pero también hay canales Como el mío Donde yo por Pues si Porque si yo veo Que te esfuerzas Yo te ayudo Y yo Yo te recomiendo Y yo te Pues si En este caso Pues yo te pido Que vayas Y te suscribas Y que veas Que le des la oportunidad A esta chica Veas alguno De sus videos Porque la verdad Se me hace muy culero La verdad Yo no soporto Que venga una persona Y trate mal A otra Mucho menos Cuando es esta tipa La guajolota Que se cree superior Que se cree No mames Que es la pinche estrella O sea Regrésate a chal Conakita Pero bueno Me emputa Que la gente Trate así mal Y bueno O sea Esta chica No se merece El trato De esta puerca La neta De la puerca Y o sea Por favor Vete a chuparle Las lonjas Al guajolota Vete a chuparle Entonces Increíble Me emputa Que venga gente Entonces Aquí desde este canal Desde Mexiberga Vamos a mostrarle Apoyo A No Soy Shoak Porque La verdad Esta historia Ella la soporto Mucho tiempo Le tuvo paciencia Porque La consideraba Su amiga Y esta puerca Le cambia las cosas Le quiere cobrar Colaboraciones Por favor Cabrón Es como Wey Si yo te hubiera cobrado Cuando colaboraste conmigo Puff Tenías que dar Todos tus bienes Ahí Y te quedabas En la pinche calle Si yo te hubiera cobrado Te doy mis precios Cabrón Te doy mis precios O sea ¿Tú crees que cuando Hicimos el debate Luisito Rey Y MawRG1 Y yo Le cobramos O nos pagamos dinero Luisito Rey O MawRG1 O yo No Cada uno hizo un video Para su canal Y ese fue Ese es el ambiente Que debe de haber Dentro de los youtubers Que si te cae bien Alguien Que pues te apoyes No seas la puerca Que le quieres Ay yo cobro Por colaboración Yo trabajo De eso Wey No sean Victoria no tiene nada Cabrón Ni amigos Ni puta casa Sus pinches Sus únicos patrocinios Son unas putas Camisas chinas No mames Que puti pobre Te estas viendo No necesito de ti Y de verdad Me quieres cobrar Por mención Y colaboración Cuando éramos Amigas Bueno mames O sea en ese caso Mejor esa feria La gastaba En que Luisito Comunica Pues me hiciera publicidad El que si tiene seguidores Yo no tengo por qué darle Un peso Porque nunca me comentó Que me iba a cobrar Por menciones Ni por colaboración Absolutamente nunca Ni siquiera en los mensajes Cuando yo le dije Que le iba a cobrar 400 Ni siquiera al principio Del trato De hecho Como les dije Al principio del video Ella me comentó Que lo iba a hacer Como publicidad Para mi persona Y trucha A sus amigos A los que mete En sus insta stories Porque luego Pues no les vaya a cobrar Hasta las escrituras De la casa A continuación Les voy a poner Otro audio Ah porque ellos Van de mandar audios Muy largos Si pero O sea Yo te había dicho Que cada que a mi Me dieran cosas De eso Yo te iba a decir Flavio es que Me contacto esta tienda Me va a dar Tantos dólares de ropa Agárrate tanto Entonces obviamente Es una paja Todos los días ¿Verdad? Y este Que asco Y pues si Obviamente Por colaboración Por yo salir En otros canales Tengo un presupuesto No seas mamón Wey No seas mamón Esta puerca Está diciendo Que ella Por salir En otros canales Tiene un presupuesto O sea Increíble ¿Quién te crees Que eres puerca? Me acuerdo Que Stretchy La metió En su canal El pendejito De Stretchy La metió Ya ves que Stretchy Mete pura mierda En su canal Metió a Telegamer Metió a A la guajolota En un mente abierta ¿Tú crees Que Stretchy Le cobró Por meterla A su canal? No Lo hizo De compas Lo hizo De compas Y ahora llega A esta guajolota Y si no Yo por aparecer Tengo un presupuesto O sea No mames Tú tienes un presupuesto Pero para chuparme Los pinches huevos Y tragarte el semen Wey Para eso Si tienes tu pinche Presupuesto Baratísimo Y como te digo Como te lo dije En la nota de voz Claro que tú No me pediste Que yo te mencionara Pero pues también Es mi trabajo O más bien A eso me dedico De eso vivo Y tú y yo Quedamos un acuerdo Desde la primera vez De antes De que pasara Lo de mi papu Y ese acuerdo La puerca Se está quedando Sin aliento Papu Si tú quieres O sea Yo tengo cuidado Con darte Lo que tú me dices Porque eso es lo que Cuesta tu trabajo Entonces Nada más me pagas Mi trabajo Y ya Con eso quedamos bien No hay problema Ropa Híjole Pues fue lo único Que me diste Esto Cuando yo ya te editaba Nunca me diste nada Y yo claro Que noté Que a ti te llegaba ropa Y nunca me hiciste mención Yo nada más lo notaba Y me quedaba callada No tenía por qué estar Oye Pues me regalas ropa Muy bonita Me deber no Como vieron Sigue jodiendo Con lo de la colaboración Que las menciones Güey o sea Neta Yo le pedí la colaboración Y me daba una puta vergüenza Porque no me gusta Pedir colaboraciones No me gusta Me da mucha vergüenza De verdad O sea La pensaba como una semana Y yo Le digo no le digo Hasta que me animé Y me dijo Si güey Claro Lo hacemos A lo que tengo entendido Si ella me invita A su canal Es porque yo le tengo que pagar Pues porque Se supone que me van a pasar Suscriptores Me va a ayudar con seguidores Y pues no De hecho no me ayudó en nada O sea Que me subía de suscriptores 10 Y a ver si no me los cobra Ahora vamos a escuchar Otro audio Pues yo ya te dije Las opciones Es un tema Que yo sé Que tú jamás Me vas a dar la razón Entonces yo no quiero estar Como en una Pues sí Como en una disputa O algo ¿No? Entonces Este Tú y yo quedamos En algo Y tú lo sabes bien Lo hablamos Desde el primer momento Quedamos perfectamente En un precio Y ahí tú Me debiste decir ¿Sabes qué? No se me hace justo No se me hace Que eso vale mi trabajo Una No aceptar Desde el primer momento Güey La neta Tengo que pasar Los audios Cortarlos Porque me caga Escuchar la voz De esta pinche puerca Que Sácate la pinche Torta de tamal De la boca O sea Hablando y tragando O sea Increíble cabrón Increíble O sea No sé si en chalco No tenían que tragar O qué pedo Porque no puedes hablar Sin estar Trague y trague Ella misma está diciendo Que yo nunca le pedí Las Insistories Ni nada Pues entonces ¿Por qué me lo estás cobrando? ¿Por qué te contradices? O sea No tiene coherencia Lo que estás diciendo Creo que ahí La que no piensa Es otra El video que ella se refiere De que Pues si lo hubiera hecho bien Pues porque estoy bien estúpido Obviamente yo no hago las cosas bien Es el de Tragedia en Año Nuevo El que les comenté Que nos quedamos hasta las horas De la madrugada Que lo terminé hasta las 5 5 y media editando Porque ella me dijo Lo necesito De ya Por eso es que lo edité En ese momento Porque ella lo sentía Como O sea Como si me lo estuvieran exigiendo Si tanto le importaba Que ese video quedara bien En primera Me hubiera dicho Sabes que Esto lo dije de más Esto no lo metas Ah sabes que Esto y esto y esto O sea Me hubiera dicho de una vez Que quería y que no Y yo lo hubiera hecho de una vez Así se hubiera evitado El pagar el doble Porque no lo edité dos veces Lo edité hasta 3 Vamos A otro audio Que dura Un minuto Con 41 segundos Ustedes ya vieron Lo que les respondí Porque aquí puse La captura De pantalla Así que Vamos a escucharlo Otra vez Porque de seguro Me vuelve a decir Lo de las menciones Bla 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 Además creo que También había quedado claro Como te acuerdas Que la primera vez Que me empezaste a editar Algunos videos No Ya no me los mandaste Porque pues Ves que ya no nos hablábamos Y eso Yo Desde que te dije Te propuse Que trabajáramos juntas Te dije Que te iba a pagar Por los videos Que subiéramos Tú te quedaste Con muchos archivos Míos Que no Que no fueron editados Y este Y eso Pues obviamente No No te lo podía pagar O aunque los hubieras editado Pero si no estaban subidos Pues no te los iba a pagar Porque El dinero Se va generando De los mismos videos Y eso Si te lo dije Bien O sea Lo que a mi me saca De onda Es que tú me estés Dando estos precios Cuando yo te dije Bien Te voy a pagar 800 al mes Te voy a empezar A dar patrocinios Que a mi me lleguen Que obviamente Es cuando me lleguen Digo Si no me llegan No me quieres Que saque cosas Y te di Te di Unas cosas Que o sea La neta No me quiero ver Mivel papu Estar reclamando cosas O recalcando Echando en cara Porque la neta No Pero Si me acuerdo Que te había dado Una blusa Una blusa blanca Larga Y creo que Esa te la O sea Esa te la di Mucho antes De que me empezara Ese editar Eeeh Eso es Entonces Este Yo Obviamente El plan era Cada cosa Que me Que me dieran Darte una parte Y también Que Pues las cosas Como de que Te invitar a la fiesta De Ciudad de México O sea Como esos beneficios Beneficios Pues Intentar recompensar El hecho de que No te iba a dar Tu dinero Por el momento Que pedo Con la guajolota Está diciendo Que O sea La guajolota Fue invitada Fue invitada Como un parásito A la fiesta De Ryan Show De su cumpleaños Y está diciendo Que Invitar a No soy Swag A esa fiesta Fue como un beneficio Como que Ya te debía 1800 ¿No? Pero como te invité A una fiesta Que no es mía Que es la de Rayito Pues ya no te debo 1800 Porque es un beneficio O sea En que puta cabeza De guajolota Cabe eso Esas explotaciones Es pasarte de verga ¿No? Ojalá se encuentre Un día Con alguien Que se pase de verga Con esta puta guajolota Y que la saque A patadas Que O sea Que le haga Todo lo que ella hace Si me quedé Con unos videos Que ella grabó Y que jamás edite Obviamente Eso no se los cobré No se Los tenía Por qué cobrar Porque no estaban Trabajados Entonces Pues no Esos pues simplemente Se hicieron En un lado Y ya Si hubo varios videos Que yo le edite Y que jamás subió Pero pues como les digo Ese no es mi problema Ella me dijo Que me iba a pagar Por edición De video O sea A mi de que me sirve De editarle Si no lo sube Y ah pues no lo subí Y pues no lo moneté Y ah pues yo ya me chingué ¿No? Porque ya hice tantas horas De edición Pues para que no lo suba Como ella lo mencionó Me regaló esa blusa Antes de que yo La empezara a editar Y a partir de ahí No me regaló Absolutamente nada Entonces Ella no está cumpliendo Con esa parte del trato Que era de regalarme Pues ropa Y que no sé qué Pues para que se compense Pues lo de los videos Nunca me dio nada Y como les dije Si noté Que le llegaba ropa Y nunca me dijo ¿Saben qué beneficios me dio? Dos La fiesta de rayito Y la invitación Como una premier Una alfombra O no sé qué era De sueño mágico Aquí en Guadalajara Esos dos nada más De tantos eventos que tuvo Solo esos dos Increíble El mal Los malos tratos De la puerca Eh Diciéndole Edítame Eh Humillándola Diciéndole Te voy a invitar a eventos Y nada más La invitó al de rayito Que ni es su puta fiesta O sea Ni siquiera es su evento ¿Cómo te puedes Dar el lujo Decir Ay te invité O sea Si fuera tu fiesta Dirías Güey me está invitando A tu fiesta Pero es la fiesta De alguien más O sea Increíble Que este parásito Eh Siga existiendo En YouTube Increíble ¿No? Vayan a apoyar A No Soy Shwag A que Suba de suscriptores Suba de visitas Para que le arda A la puerca ¿No? Y porque el trabajo Lo vale De No Soy Shwag Lo vale Sabe hacer más cosas Que tragar tamales Güey Que tragar pambazos De pambasearse Toda la pinche vagina Y bueno amigos Ya he terminado De ver el video Completo De No Soy Shwag La verdad Tuve que quitar Los audios Porque me molesta Me Me causa Eh Eh Sensación Vomitiva Escuchar la borde De esa pinche guajolota Pero en realidad Eh Creo que se Eh Se merece Que esta historia Se exponga Que se hable En más canales Eh Que se vea Como es esta tipa Que se cree una diva No es nadie No escribe sus guiones No edita sus videos Solamente anda viendo A que youtuber Chuparle el pene A que youtuber Sacarle algo material Para ella O para su familia Increíble Un auténtico parásito Una cucaracha Que anda suelta En Guadalajara Y la verdad Mis respetos A No Soy Swag Por tener la paciencia Y por haber tenido El valor De mandar La chingada A una Puerca Como lo es Britanny Jazz ¿No? Eh Un aplauso Para No Soy Swag Porque pues Otra persona Como yo A la primera A la chingada Te me vas ¿No? Y si amigos Es increíble O sea Ya más de un año Ella No Soy Swag Fue su amiga Antes de ser su editora Y ahora esperemos A ver que responde La puerca Si es que tiene el valor Y va a querer Sentirse la Just Stop Pero no eres nadie Eh Solamente llegas A una guajolota Yes ¿No? A la ex Del Mexiverga Yo ya me voy Eh Un aplauso De nada cuenta No Soy Swag Por atreverse A contar esta historia Y amigos No se dejen Pisotear por nadie No dejen Que menosprecien Su trabajo No se dejen Menospreciar Por un supuesto amigo No se desvivan Por otra persona Que no lo vale Eh Eh Párense a pensar Un momento Eh En todas sus relaciones Que tienen En que si están bien En el ambiente En el que se están moviendo Y si no les gusta Sálganse De ahí Eviten a las personas Que solamente Les van a robar La energía Eh La buena energía Que tienen Evita la guajolota De tu ciudad O de tu pueblo O de donde putas vivas ¿No? No es justo Que una guajolota Abuse de una verdadera youtuber Que tiene el talento Eh Para sobresalir Y llegar más lejos Yo creo que eso es lo que tenía Miedo la guajolota De que no soy Swag La gente se diera cuenta De que esta chica No soy Swag Eh Tiene más talento Que ella ¿No? Con un pinche tuercazo ¿No? Con un pinche Un pinche paso de baile La mandas a la verga La truenas ¿No? Ya me voy amigos Yo soy el titán Me emputan estas historias Pero quería exponerla Apoyo a No soy Swag Tropalita de Trolls Suscríbanse a No soy Swag Algo si le quiero agradecer A Britain y Jazz El darme hospedaje En Ciudad de México Gracias Pero yo si tenía donde llegar De hecho Mis cosas Y tus arranques de furia Era lo que más me preocupaba Si le agradezco Por la blusa que me dio Que nunca ha usado Los dos eventos A los que me invitó Gracias por tus humillaciones Gritos Malos tratos Frente a la gente Hipocresías Y mentiras Ahora yo le pido perdón Por estar con ella Cuando más sola se sentía Ayudarla Cuando la gente Se envergaba con ella Y yo dar la cara Ofrecerle mi casa Cuando de plano No tenía donde ir Invitarla a fiestas Con mis amigos Pues como ya lo mencioné Para que conozca gente Para que socializara Porque neta esa morra Está sola Perdón por pagar Tus taxis Tus Uber Tu comida También por pagarte Tus chelas Por pagarte La mayor parte de las cosas Perdón por aguantar Esos arranques de furia Y aún así Tratarla chido ¿O acaso Me va a llamar acosadora Por lo buen pedo Que fui con ella? Tanto se quejaba De que en Ciudad de México Están los youtubers Más hipócritas Mamones Sangrones Salsados Pues yo veo eso De ella Aquí en Guadalajara Creo que si había venido Aquí a Guadalajara Porque aquí éramos Como que más tranquilos Que no sé qué Y porque aquí Ella iba a pegar Aunque yo creo Que más bien Se vino para acá Porque pues allá Nadie la quería Pero pues igual Aquí tampoco nadie la quiere Y bueno ya Espero que no les haya enfadado Espero que comprendan La situación En la que me había afectada Y pues No tengo nada más Que añadir Así que Les mando un beso Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!